¿Qué usted sabe? ¿Qué nos llamaron? Nos cansamos de llamar y llamar y yo llamé a un señor que vive allí, que le llama Chichí, que me investigara a ver si él podía dar más noticias. Incluso no, el Chichí vino aquí y todavía no sabía nada. Sí, de allí para acá el olor me estaba dando. Pero ¿qué sucede? Que el olor me estaba dando porque yo le estaba achacando un olor a una gallina. Quizá podía ser que tuviera muerta o un baño o un ratón y yo me iba todos los días, me voy a trabajar todos los días en la tarde, yo me voy a las 6 de la mañana y llego aquí a las 7 de la noche. ¿Ok? ¿Desde cuándo? Entra para casa. Y uno sale, cambia y tiene que estar ahí con fondo los pies. Así uno puede estar ahí saliendo así.